122 comerciantes de puestos del mercado de Orihuela han mostrado su rechazo a ser trasladados al recinto ferial Los Huertos, tal y como plantea el equipo de gobierno. Los comerciantes prefieren otra zona intraurbana. Estas 122 firmas han sido trasladadas al grupo de Los Verdes. Los comerciantes plantean ser reubicados en una zona intraurbana y no en el recinto ferial de Los Huertos, ya que siendo así obtendrían una serie de mejoras como una mayor protección frente a eventualidades climatológicas como son el sol, la lluvia, lo que redunda en una mayor calidad en su trabajo y en la atención a los clientes o como la cercanía de los usuarios al mercado. Solicitan que, con motivo de las obras a efectuar en las calles donde en la actualidad se sitúa el mercado semanal, pues que se reubiquen de manera provisional, y esto es importante, de manera provisional en una zona intraurbana, es decir, dentro de la ciudad. Se había comentado en su momento, se había barajado la posibilidad de ir a la avenida de la Vega, que hay espacio suficiente y en los aledaños, y lo dicen, dicen que no estarían bien situados en el recinto ferial de Los Huertos, por muchas razones. En primer lugar, porque efectivamente aquello está totalmente en descampado, con lo cual la protección frente al sol, la lluvia, y teniendo en cuenta que vamos de cara a un verano, que puede ser muy crudo también, pues lógicamente ni van a poder atender a los clientes, ni van a poder recibir muchos clientes, porque en el momento que el sol caliente, de la forma que todos sabemos que calienta, pues allí no se va a poder estar de ninguna manera. Además, los comerciantes proponen que en el supuesto de que se hiciera caso omiso a su petición y fueran reubicados en los huertos, se habiliten infraestructuras necesarias y que en este momento no existen en la ubicación actual. Puntos de luz para los comerciantes con mercancías perecederas y aseos públicos. Es verdad que cuando estaba, estando el mercado donde está ahora mismo, si alguien tiene una urgencia, pues siempre tiene un bar donde poder entrar, ya que en esta ciudad no hay aseos públicos en ningún sitio. Tiene un bar donde poder entrar. Y esto también redunda en los comerciantes de la zona, porque bares, cafeterías, tiendas ópticas, pues se ven beneficiados de la venida de clientes al mercado semanal. Por eso ya no podrá ocurrir en los huertos. Ante esta situación, el Grupo Municipal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela se plantea una serie de cuestiones, como el tiempo que va a durar esta reubicación o las ventajas e inconvenientes de la misma. Los Verdes consideran que se trata de un ejemplo más de la gestión comercial del Partido Popular en Orihuela. Otro fracaso que acumular a la larga lista de errores del equipo de gobierno del PP Oriolano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!